En las últimas horas han circulado a través de redes sociales y grupos de WhatsApp las imágenes de una presunta banda dedicada al robo de motores fuera de borda y asaltos en alta mar, la cual estaría operando en Ceiba Playa. En las imágenes se aprecia a dos sujetos armados en la zona de Puerto de Lerma, mismos que han estado sembrando inquietud entre los pescadores y dueños de embarcaciones ribereñas en toda la zona. Las imágenes se habrían grabado recientemente a través de una cámara de videovigilancia en la zona costera. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado ante esta situación y tampoco se sabe si este material sería presentado como pruebas ante las instancias correspondientes. Lo cierto es que entre los pescadores existe temor pues apenas el martes asaltaron y arrojaron al mar a dos de sus compañeros para robarle su lancha, falleciendo ahogado uno de ellos. Por ello, exigieron a las autoridades que se redoble la vigilancia en alta mar para garantizar su seguridad al momento de trabajar en el litoral. ¡Gracias!